Laura Aboso tiene un retoño, la es señorita Ale, que presume su cuerpo y sus atuendos en sus redes sociales. Vive tu vida, no la mía. Dios ante todo, dice la cuenta de Instagram de la mujer, que aparece en la mayoría de las fotos con muy poca ropa y mostrando sus enormes atributos, viajes, llamativos atuendos, vehículos muy lujosos y hoteles en distintos países o lo que se ve en la cuenta de la hija de la conductora. La llaman. Dios también hay fotos donde ella y su mamá están juntas. La llaman, mujer bella, diosa, y a Laura Aboso. Suegra. En otras imágenes muestra su rostro más de cerca. Video. Hija de director de la UAM fue hallada sin. Vida. La habían secuestrado hace dos semanas Alejandra de la Fuente es conejita Playboy y tiene más de 300.000. seguidores a los que complace con fotos de su cuerpo muy seguido.